¡Ah! Creo que estoy borracho. Pero es que tu padre no tiene nada que ver con el mío. Ese es el problema. Voy a una cabezadita antes de seguir. Que te lo juro que no puedo con este pedo. O sea que no nos unimos a la fiesta. No. Cabezadita, venga. ¿Dónde vas? A buscar un sofá o algo. Tú duerme y saque conmigo. Ayúdame que no puedo. Oye, voy a cargar el móvil. ¡Joder! Vaya culazo te hacen los gallumbos, ¿eh? Mejor que muchas tías. Así los tienes a todos los loquitos. Loquitos por vos, ¿eh? Te estoy poniendo de pau duro, ¿eh? Venga, dormí. Era coña. Joder, la luz. Ana. Papi, también se me atiria un celular. Es un cincuñillo. Fica putinando. No, tranquilo. Hostia, lo siento. Vete abajo que tengo unas vivitas de copas, al punto. Vende, no tengas vergüenza. Aparte soy gay. Pero hay un gay abajo. Bueno, continúa. Disfrútalo, Patrick. Tú y Iván los dos están. Amigos y ya.